El sueño ha sido siempre de tener una propiedad en una de las áreas de mayor crecimiento de Miami. El problema es que estas áreas, cada día que pasa, se vuelven más inalcanzables. ¿Qué me diría usted si yo hoy le ofrezco propiedades desde 350 mil dólares en el área de mayor desarrollo y demanda turística de Miami? ¿Qué diría usted si le digo que esa misma propiedad, además de usarla, se puede rentar por día teniendo un ingreso importante en Estados Unidos? ¿Llamé ya su atención? Ahora, ¿qué diría usted si en ese mismo proyecto le ofrezco una propiedad de dos dormitorios donde usted puede vivir en una y rentar la otra? Sí, yo sé. Ahora usted me pregunta, David, ¿qué pasa si rento las dos? Te invito a que veas una proyección de esta inversión de 10 minutos en el link a continuación. Si te gusta lo que ves, mira la presentación completa. Y si después de verlo te interesa, regístrate a continuación para que uno de nuestros agentes le contacte para saber más de esta oportunidad de negocio. No te demores en tomar una decisión. El cupo es limitado.